Poco se habla es presentado por participa y gana en el cortocircuito challenge de APROCOR Buenas, buenas gente, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo, pero sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. Poco se habla, eh, ya mitad de semana, día miércoles, falta muy poquito para que arranque ya la última semana del dieciocho, ¿No? En realidad el fin de semana del dieciocho, el viernes arranca, algunos arrancan el jueves, algunos se tomaron esta semana también. Bueno, un poco de todo, bienvenidos a todos, vamos a estar leyéndonos en el chat, obviamente, y ustedes, ¿Cómo están? Ustedes dos. Que pasa la feira. Disley. Bien. María Fernanda. María Fernanda, que mira, estás mirando, estoy bien, mira, vine con amarillo. Nickelodeon. Porque después dije, oye, vengo harto de negro. Full Nick. Full noventero total. Bien, estoy contenta, cada vez queda menos. Yo era más de. ¿Ustedes es un día más de vida o un día menos de vida? Eh. Un día. Partí suavecita. Sí, no, no. O sea, no sé a qué viene. No sé. No, pero dije, iba a decir, un día más de vida, un día menos de vida. Justo es el tema que vamos a hablar. Lo importante. No, no, no. No de vida, de existencial, existencial, no, pero contenta. Es una buena pregunta. Un día. Sí. Un día más o un día menos. Un día menos. Chan, chan, chan. El huevo, la gallina, no sé. Mirá, si supiese en qué momento voy a morir, ahí sería un día menos, porque vas contando, como los presos, viste. Un día, uh, un día menos, un día menos. Pero como no sé cuándo me voy a morir, quizás salgo de acá y me atropelle un camión, pero quizás. Por eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar los momentos y pasarlo bien. Entonces, por eso para mí es un día más. Bueno, muy bien. Desde ya, obviamente, saludar al chat. Mira, de aquí lejos veo que está, ya está Varo. Grande Varo. Varo 02. Buenas tardes, chicos lindos. Buenas tardes. Buenas tardes. Varo, querido. ¿Y vos? ¿Un día más o un día menos? Yo, uh, un día más. Un día. Un día. Un día a la vez. No voy a ir. Un día no más. Un día para todos. Saludarlos también. Eh, eh, hace frío hoy día. Sí. Estoy abrigadita, estoy abrigadita. Sí, yo también, este es re abrigado. Tengo que confesarle a la gente que, eh, antes, eh, antes que grabáramos este programa, nosotros tenemos una horita libre, porque la mañana grabamos otro, que es para la noche que sale. Grabamos muy temprano. Grabamos muy temprano, entonces nos levantamos a las siete de la mañana. Sí. Y me quedé dormida en el auto, porque estaba tan calentita en el auto, que con esto, ahorita, imagínese, achiporrado gente, y tenía sueño. Me quedé tan dormida que me desdoblé en el auto y no podía despertar. Por suerte, desperté un minuto antes de que era la pausa, y me hallaba, ¿cómo gritarle a ustedes que me fueran a despertar porque estaba desdoblada? No logré llegar gente, si no, no se salió en este programa. ¿Definición de desdoblada? Cuando como que tu cuerpo está dormido, pero tu mente como que se despertó, entonces tú estás como consciente, y como que estás consciente que estás durmiendo, pero no puedes despertarte. Ah, pero ese es parálisis de sueño. Parálisis, sí, la de desdoblada es que tú sales de tu cuerpo y de hecho que tú te puedes ver. ¿Quién es Mitsui? No sé. Una persona que está en el chat, bienvenido Mitsui. ¿Por qué tiene la paz? ¿Sos vos? Ah, pero de nada, pero amigo. No lo expongas. ¡Bienvenido Mitsui! Me llamó la atención. Bueno, bienvenido Mitsui, Mitsui, grande Mitsui. Bueno, escuchame, nada, ya pasó hace rato, pero yo era mucho más de Cartoon Network que de Nickelodeon. Yo era de los dos. Respecto a tu... Pero hay más cosas, yo siento que hay más marketing de Nickelodeon que de Cartoon Network, hoy en día. Puede ser. Ah, hoy en día. Sí, pues. No sé. Sí, pues. O sea, pues como que lo otro es como más separado, no más. Las chicas superpoderosas. Para mí, mirá, tengo una teoría. Si sos de Cartoon Network, sos de McDonald's. Y si sos de Nickelodeon, sos de Burger King. Pero ¿por qué no puede ser de los dos? ¿Por qué la gente quiere? ¿Pero qué te gusta más? Es que me gustan los dos. No. Qué poca decisión. Pero si estamos jugando, ¿tampoco hay tan... Bueno, Nickelodeon podría ser Nickelodeon. Yo también era más de Cartoon Network. ¿Y más de McDonald's? Ah, mire, me carga el Burger King. Me carga. ¿Viste? Pero no puedo ni aunque alguien me diga, te invito uno, le diría que no. ¿Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. ¿Viste? ¿Viste? Todo, Nickelodeon, Pepsi. ¿Pepsi? No, no, no. No, vos decime. Yo Coca-Cola. ¿Burger King? Coca-Colita. No. ¿Burger King o McDonald's? ¿Puedo mezclar? No, pero... Papas del McDonald's, hamburguesa del Burger King. Yo creo que cuando hagan esa mezcla va a ser lo mejor. Está bien, está bien. Obviamente que es lo mejor, las papas son mejores de McDonald's y a mí me gustan más hamburguesas del McDonald's. Espera, deberíamos hacer un capítulo de decisiones. Obvio, obvio. De cosas de decisiones. Pero es que no puede ser tan tibia. Dale, pum. ¿McDonald o Burger King? Burger King. ¿Viste? Oye, saludamos a Pato. ¿Viste? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Mira aquí la gente está ahí. Pepsi dice lejos, dice Chara. ¿Cómo estáis? Bueno, confirma en el chat. ¿Sabes lo que a mí me pasa con la P? Le vamos a poner la P y la C. Ya, con la P me pasa que tiene mucho gas. Tiene demasiado gas. Por eso no me gusta. Ah. Sí. En cambio la C no tiene tanto gas como la P. No, para mí es una cuestión de gusto. No me gusta la P. Bueno, bien, bien. Y tú, dice, súper Chara. Grande Chara. Coca-Cola cero. Bueno, ahí estamos. Este no es el tema que vamos... Ese no es el tema... Rompí la Matrix. No es el tema que vamos a hablar. Pero es que la gente está respondiendo la P y la C. Y yo quiero saber Nickelodeon, Cartoon Network. Nickelodeon. Porque yo tengo la teoría que si sos de Cartoon Network, te gusta el McDonald's. Y si sos de... A mí me gustaban mucho los juegos de Juegos.cl, creo que se llamaba. Que eran... No, no, nada que ver Juegos.cl. ¿Se acuerdan que Cartoon Network tenía una página de Juegos? Ah, sí. Yo, esos juegos, pero eran... De los chicos del barrio... Yo jugaba a uno que era del monito. Un monito con un chico de pelo como medio naranjo que iban en un salón de clase. Y el mono lo seguía por todas partes y iban buscando... No, no, era Dexter. ¿El mundo del arte? La selva, algo... El de la selva. No acuerdo, pero tú ibas como... No. Jorge el Curioso. Juego de videojuegos. John también saluda ahí. Pato también. Bueno, hola. Muchas... Muchas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, eso. Focus. Cerrando un poco la introducción al programa. Vamos a hablar un poco de los celos. Este, miren. ¿Cuál era? No lo veo. Ah, no, no es de mi generación. Era buenísimo. A verlo, a verlo. No lo cacho. El campamento de Laszlo. Era buenísimo. ¿De Laszlo? Laszlo... Pero de verdad que era un juego que a mí me tenía horas. Horas en el PC. Claro. No, no es muy bueno. Bueno. Era muy bueno el juego. Un día tenemos que hablar de eso, de los recuerdos de la infancia, de videojuegos, juegos, no sé, cosas de veces. De hecho, voy a volver a jugarlo. ¿No estará en el celular? Sí, puede ser. Lo voy a buscar. No, el celular no creo. ¿La de Cartoon Network? ¿Tú creí? Sí, los juegos van cambiando. Había uno también del de la muerte. Ah, sí. Ah, me encanta. Se la buenísimo. Sí. Se la buenísimo. Sí. ¿Cómo se llamaba esa serie? Billy Mandy. Billy Mandy, ahí está. Sí. Billy Mandy y el señor Bigot. Ah, no, nada que ver. El hueso. Ese otro. Billy Mandy. Bueno. Nada, celos. En la relación, en las amistades, también en celos podés tener con algún familiar también. O sea, como, no sé, celos de tu primo que le regalaban más cosas o de tu hermana que también tenía... Yo creo que tenemos que cachar y también que el chat se vaya ahí integrando, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el límite entre celos y envidia? Porque yo siento que igual eso es una línea muy delgada. Dicho esto, procedo a... Hablo sin saber, hablo sin saber, pero para mí la definición de celos es que, qué rabia, o sea, como, estoy celoso de que ella tenga ciertas cosas o le pase ciertas cosas y envidia es, me gustaría que me pase a mí. Creo que esa es la gran diferencia. ¿Me entendés? Una cosa es, qué celos que tengo, ojalá que no le pase, o que no le tenga, o que no le... ¿Me entendés? Y la otra cosa es, ojalá que me pase a mí. Mira. Dice así, celo. Cuando un perrito... Ah, no. No, dice, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere una tercera en lugar de ella. Y eso puede ser no solamente amoroso, sino que puede ser... No, pero estás poniendo celos de, sí, de amistad o de amor más que nada, de sentimiento amoroso. Sí, pues. Por eso. Pero yo puedo tener celos de que Disney tenga esa carcasa y yo no. Pero eso puede ser envidia. Por eso ahora vamos a buscar. Exacto. Envidia es eso. Según la RAE tiene varios. Dice, cuidado, diligencia es mero alguien poner a hacer algo, interés extremado y activo en alguien que siente por una causa o por una persona. Envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Entonces, por eso es muy delgada la línea entre celo y envidia. Procedo a buscar envidia. Pero, claro, también tiene que ver como, yo creo que es como ese sentimiento de saber que la persona, que para ti es importante, sea cualquier vínculo, te prefiera sobre otra. Siendo que en realidad uno, todos los cariños que uno puede sentir, familia, amistad, pareja, lo que sea, son distintos. No siempre uno es más que otro, son distintos. No, puede haber más que otro. Obvio. Yo creo que sí. O sea, el sentimiento, claramente puede haber más que otro. ¿Qué querés más, a tu hermana o a tu primo? Y bueno, si tenés que elegir, vas a elegir a tu hermana. Depende, ¿no? Quizás hay familias que no, pero a lo que voy es que son sentimientos distintos también, pero uno más que otro. Más fuera de que otro, sí. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener por sí sola algo que la otra posee. O deseo de hacer o tener lo que la otra persona tiene. Bueno, estamos hablando demasiado con el Google Coso y que queremos más experiencias de nosotros. Es importante saber los conceptos. Si no, hablamos puras pescas. En particular, ¿ustedes se consideran unas personas, porque el tema de hoy son los celos. Sí. ¿Se consideran una persona celosa? Yo no. Sinceramente no. A ver, tampoco he tenido tantas relaciones, por ejemplo. Pero yo lo digo en general. ¿Celosa como de cosas, celosa de personas? Sí, yo te voy a hablar el tema. Primero relación amorosa, después quizás con amigos, amistades y después, no sé, familiares o algo así. Y la verdad es que no, me ha pasado pocas veces, tampoco he tenido tantas relaciones, pero las relaciones que he tenido, tampoco, la típica es, te preguntan, ¿sos celoso? Si me dan razones, sí. Entendés, como que típico. No, pero eso es como doble. Y esa es la típica excusa como de decir, y si me dan razones, y sí, obvio, si se está ahí chamullando a otro y te dan celo. Ya, pero hay gente que tiene, las razones son bastante subjetivas, porque hay gente que siente celos por cosas... Claro, onda, miraste sin querer a alguien y ya, no, mirá, ¿y cómo le miraste a ellos? Por eso, eso no necesariamente es una razón. Pero eso ya es un nivel tóxico. Pero las relaciones que he tenido, no, y tampoco, agarrándome un poco de esto, no me dieron razones para realmente ser celoso. Quizás celoso en el sentido de no poder hacer panoramas con esa persona, porque esa persona quizás prefería, no sé, tenía una reunión o un cumpleaños, no sé qué, y prefería ir sola. Y eso no es que... No ser la prioridad, en el fondo. En mi cabeza quizás no decía como, uy, va a ir sola, entonces va a ir sola porque quiere estar, porque seguramente va alguien que le llama la atención, o va a ir sola y se la van a jotear sus amigos, no sé qué. No, no por eso, sino por el hecho de que no quiera compartir ese momento conmigo, con sus amigos o con sus familiares, ¿me entendés? Y eso me daba un poco de... no sé si llamarlo celos, la verdad. Ya. Pero... Ya, no dijiste nada en el fondo. No es celo, claro. No creo que... yo no creo que no es celo. A ver, yo quiero saber la opinión del chat. ¿Qué es para ellos celos o qué situaciones los ponen celosos? Hola chicos, ¿cómo están? Saludos a las mejores, Disley y Ferro. Les hablan a ustedes. Las mejores, sí, sí, sí. ¡Oli! Los celos son innecesarios. Si alguien te quiere cagar, te caga aunque le pongas trabas o color. Comunicación y confianza son el ABC de una relación. Estoy bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo. La verdad, a mí te amoroso, digamos. Pero, por ejemplo, ustedes que tienen hermanos, porque yo, por ejemplo, no tengo hermano. Entonces, ¿sienten celo de sus hermanos? ¿Han sentido celo de sus hermanos? Yo creo que actualmente no, pero cuando éramos chicos sí. Pero así como mi hermana tiene pololo, entonces me pongo celoso, mi hermano tiene ahora novia y no me dedica a... No, de las relaciones de mi hermana nunca estuve celoso, porque también tiene que ver con eso, con el sexo, ¿no? Es decir, si yo tengo... El sexo de la persona. Ah, ya. Si yo tengo una hermana, ¿entendés? Como el típico de que el viejo es celoso de su... ¿Cómo se llama? No sé cómo explicarlo. Alguien que tiene una hija. Ajá. Después va a crecer y esa hija va a tener un pololo. Y el padre va a ser más celoso que la madre. Eso lo encuentro una estupidez. Y al revés también va... Pero pasa, es muy común. Sí, es muy común que de repente los hijos sienten celos, por ejemplo, del pololo de la mamá. ¡Qué estúpido! Obvio, pero puede pasar. ¿Los hijos sienten celos? O sea, de repente, ya. Por ejemplo, ya. Papás separados. Ah, ok. Y tu papá o tu mamá tiene una pareja, que es tremendamente válido porque la vida sigue, y que los hijos se ponen celosos... Obvio. ...de esa pareja. O sea, yo no... Me cuesta entenderlo. Depende de la edad. Sé que pasa, pero a mí me cuesta entenderlo. Depende de la edad también. Pero yo creo que hay que vivirlo. Todas las personas lo toman distinto nomás, po. O sea, yo, por ejemplo, mis viejos se separaron cuando yo tenía cuatro años. Y se volvieron a juntar cuando yo tenía doce. O sea, estuvieron ocho años separados. Aprox. Y esos ocho años, obviamente, tienen que haber tenido otras parejas, po. Sí, pero no sé. No sé. Pero nunca las presentaron. Pero si la hubiesen... Voy a ir el hipotético de caso. Yo, con nueve años, viviendo solo con mi mamá, y los fines de semana con mi papá, o así como días y días, y después mi viejo se vino a Chile. Pero en ese momento, quizás, si a mi hermana y a mí, mi papá o mi mamá nos presentaban una nueva pareja, y con nueve años, ¿qué voy a decir a lo que vos decís tu análisis? Es una estupidez que te sientas cero. ¿Cómo, no? Un niño de nueve años que los padres se separaron a los cuatro años y presentan a alguien nuevo que ingresa a la familia como pareja, ¿cómo le vas a decir a un niño de nueve años que no sientas cero? Ahí la mamá lo tiene que trabajar. Yo lo viví también, porque también soy de papás separado, muy chica. Y la verdad es que nunca sentí eso, porque siento que tampoco la tensión de, por ejemplo, en este caso, que es la que me importa, de mi mamá, no se vio disminuida. Yo creo que ahí es cuando entra el problema. Cuando quizás, en el caso familiar, no sé, por los papás, cambia esa tensión hacia los hijos por esta persona. Y yo creo que ahí es donde puedes generar algo. Puede haber un conflicto ahí. Sí, porque obvio, porque en el fondo, si antes yo tenía esa tensión, y en mi caso no, pues era como que esto se unió a la ecuación, pero fue parte de la ecuación y no es como que... Sí, puede haber un conflicto ahí, pero también te la doy vuelta diciéndote que otro conflicto que se puede generar con los chicos, sobre todo si son chicos, si tenés más de 15, 16, ya es más fácil explicarte la situación y eso. Pero si sos un nene de 8, 9, 10 años, es como que además puede ser un conflicto que te deje de prestar tanta atención. Pero otro conflicto es que alguien nuevo ingresa a tu familia. Y es como, no, él es mi papá y él es mi mamá, y me enseñaron que ellos son pareja, y listo, y nos tuvieron a nosotros que somos sus hijos. Y como que no puedes aceptar que alguien entre a tu familia como la pareja nueva de tu mamá o de tu papá, ¿entendés? Más allá de que te preste o no atención tu mamá, te deje de prestar atención o no, sino que alguien nuevo ingresa a tu familia. Es difícil igual. Es como, y también pasa, por ejemplo, con las parejas que tienen hijos, ¿cómo se llama? Como hijos cruzados, no sé cómo se dice. O sea que ya tienen hijos y tienen cada uno por su lado. Exacto, cada uno por su lado. Y es como, pasan a vivir, por ejemplo, vos estás viviendo con tu mamá en una casa, ¿sí? La mamá es separada, soltera, con un hijo o una hija. Y tiene una nueva pareja, y esa nueva pareja, ese chabón, tiene otro hijo. Y deciden irse a vivir juntos por tema económico, por tema de amor, por tema de lo que sea. Y al ser hijo único, durante muchos años pasás a compartir todo. Hijo único, igual ahí el cambio yo creo que es más rápido. Ah, bueno. Pero el cambio es más rápido. No es solo la atención que te prestas, sino que ya como niño empezás a compartir todo. Los momentos, los cumpleaños, los juguetes, quizás la ropa. Pero ahí yo creo que, claro, igual hay un proceso de adaptación y tiene que ser como quizás más gradual. Obviamente que de un día o a otro no se te va a ir a instalar. Bueno, pasa. Ahí depende de cómo se manejan los padres, obviamente. Obviamente, porque quizás hay unos padres que les chupa más un huevo y se van al toque a vivir. Y si no, hay otros que, con el pasar de los meses, los años, le van hablando y le van diciendo, mirá, existe esta posibilidad, que nos vayamos a vivir juntos juntos. ¿Entendés? Como que ahí el niño vaya manejando más la situación, depende de cómo reacciona el niño y todo. Porque también debe ser un cambio muy fuerte para el pibe. Sí. Oye, ¿qué dice Rafita por ahí en el chat? Algo leí como que no lo llevaban los primos a Fantasilandia. Sí, yo he sentido celos con mis primos. Iban todos a Fantasilandia cuando era niño y yo no iba. No. Siempre he sentido de niño cuando todos se iban de vacaciones y yo me quedaba en casita. No. Bueno, vacaciones a Fantasilandia. Celos de hermanastro. Claro, algo así. Que después te puede llevar bien, obviamente, pero esos pequeños celos de, no, este es mi juguete, nada, no te lo preso. Es como las cosas se comparten. Egoísta. Egoísta, ya no es celo. Egoísta. Y la Fer, ¿alguna vez has sentido? Bueno, después respondo yo. Porque yo hice la pregunta. ¿Alguna vez has sentido como celos? Ya sea, ¿te consideras una persona celosa? ¿En pareja, con amigos, con familia, en general? En pareja sí tuve una etapa, pero porque fue una relación como bastante intensa. O sea, te dio razones. No, más que razones, yo creo que la dinámica se volvió muy tóxica. Estoy hablando de muchos años atrás. Lo demostraban ustedes, ambos. Claro, yo creo que cuando chica, es que también los celos yo siento que van ligados también con la inseguridad de uno. Porque uno de repente puede ser física o puede ser también de persona, que quizás él no sentirte como suficiente de por qué la otra. Tiene que, yo creo que, tiene que ver con mucho más allá de algo material o de atención, como que también influye en uno ese sentir, esa inseguridad de por qué uno siente celos. Y claro, esto muchos años atrás, igual era bastante más celosa, pero igual en esa relación en particular, como que todo se volvió más intenso. Y él era muy, muy, muy celoso. Muy celoso. Entonces, claro, fue como una dinámica bastante intensa. Y ahora no. O sea, como que, si hay cosas que es como, oh, qué lata, pero en el fondo igual uno tiene como el sentido común, como, oye, una estupidez. Y ahí dijiste que en ese momento eras muy celosa. ¿Y qué pensás que cambió ahora, que ya no sos tan celosa? Quizás esa relación, él te volvió. La relación partida, porque ya no estoy con esa persona. No, pero, pero, estoy hablando de muchos años atrás. Sí, más de 10 años atrás. Dijiste, tal cual, dijiste. Ajá. Yo era, en ese momento, era mucho más celosa. Sí. Y ahora como, ¿qué cambió? Quizás en esa persona, al ser muy celoso, vos también te ponías muy celosa. Sí, po. Sí, po. A eso voy, po. A eso voy, que la dinámica, yo como que ya, sí, podía darme cero ciertas instancias, en ese momento era mucho más chica, mucho más chica uno cuando es chico, igual es más intenso, por puras tonteras. Y claro, la dinámica obviamente no aportó a nada. Pero, ¿qué cambió? Todo, pues yo creo que uno mismo cambia, uno trabaja también sus cosas, uno acepta también. Entonces, claro, los celos de repente no tienen que ver solamente con algo como, ah, pucha, qué lata, siento que lo creé más, o le regalaron cierta cosa, sino que también tiene que ver con uno, como trabajar uno como las inseguridades, de quizás no sentirse suficiente, o que el día, no sé, te sentís feo, o esas cosas que en realidad, que por mucho que la gente te diga, no, no es así, pasan. Pasan todo el rato. Exacto. Total. ¿Vos igual has tenido relaciones? Sí, pero con la mayoría de las relaciones, siempre he sido cero celosa, y como que me dicen, ay, pues no te molesta nada. Como que intentan como que yo me ponga celosa, pero es todo lo contrario. Mientras más intentan, menos celo me da. Y con relaciones como más actuales, sí, pero también porque se involucran mucho como una relación que uno la va tomando más en serio también, como de mi parte. Proyectándote. Sí. Entonces, como que a veces es celos, y a veces es como, más que celos, es como molestia por situaciones. Que muchas veces la persona piensa que uno está sintiendo celos, pero no es celo, porque no es como ese celo de tú pensar que la niña puede, pues, no sé, estúpidamente ser mejor que tú, o algo físico, o algo así como, ay, te ríes más. No, es como que te molesta como la actitud, ¿sabes ahí? Y muchas veces la gente piensa que es celo, entonces, bueno, que se englobe como tenga que englobarse, pero yo diría que actualmente, como en parejas actuales, sí es más como el sentimiento de, ah, puedo ser celosa. Cuando chica la verdad es que es cero, o en relación antiguo es cero, y en papás o como hago cosas así, soy hija única, entonces, nunca he sentido celo, con primos tampoco, con amigos menos, soy cero celosa con amigos, no. Sí, yo tampoco, o sea, como con amistades, con familia, no me considero, y para mí me pasa al revés, como que siento que cuando chica tuve esa etapa, que era así como chuta, y, pero ahora como que, o sea, hay cosas obviamente que uno puede decir, sí, qué lata, pero como que siento que todo es conversable, o sea, que si tenías una buena comunicación, y que si tú te sentís bien. a que, oh, que tengo celo, es más como un que lata. Sí, y como que en realidad, tú después mirar ahí las situaciones de afuera, es como, en verdad, uno está puro, mira, el chat está muy callado, yo quiero saber qué situaciones los ponen, si los celos les da vergüenza, les da vergüenza contar, no hay que tener vergüenza. Yo voy a decir algo que para mí, quiero ver si están de acuerdo, si están de acuerdo o no, y si es que no están de acuerdo, ¿por qué no? Porque para mí es, ¿qué cosas te dan celo? Es, para mí, lo que más te da celo en el mundo, es lo que voy a decir a continuación, y es, a modo de, estamos hablando en pareja, no estoy hablando de amistad, ni hermano, no, en pareja, cuando vos estás en pareja, lo que más te da celos, a mí parecer, me ha pasado, y también lo he visto en otras parejas así, y da mucha rabia, mucho celos cuando pasa, es, lo siguiente, cuando tu pareja, se ríe más con otras personas, que con vos mismo, ¿entendés? Estás en una reunión, están, 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 obvio, ¿no? No, no he dicho nada, es que yo me río mucho con mi pareja, entonces, no me pasa. Bueno, imagínate que vos te rías, o tu pareja se ría mucho, es que no, es que no, hiciste un análisis, No, pero dale, 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 no es el análisis que quería hacer yo, pero bueno, estás en una reunión, no sé, con vos se ríe, sí, de vez en cuando, se ríe buenísimo, o se ríe mucho, se ríe poco, pero se ríe bastante, y después van a una reunión, así, porque vos lo ves, tenés que verlo, van a una reunión donde hay mucha gente, y ves que está sentada de otra persona, obviamente, si es una pareja heterosexual del sexo opuesto, porque si se ríe más con su amiga que con vos, me chupa un huevo, pero, ¿me entendés? Si se ríe más, hay otro pibe, un amigo, otro, y te hace reír más, y veo que la está pasando mejor, o, como hace varios días que no te reías, y vos te reís, eso a mí me genera como, duro, y también me ha pasado al revés, yo hacer reír, vamos a un lugar, y yo estoy haciendo, hablando con, no sé, con cualquier persona, con la Disney, por ejemplo, y hablo y la Disney se está cagando de risa, conmigo, y nos reímos los dos, qué sé yo, y mi pareja como, uff, ¿entendés? ¿no les pasa? ¿o no les pasó? ¿o no sienten que hacer reír a una persona es como, súper clave? no me pasa, en mi caso, pero sí estoy de acuerdo contigo, que es algo que molesta, sí, como la tensión, obviamente, si estás, porque es algo que, puede pasar, ahora, si, obviamente que te da celos, que si se agarra a otra persona, o si tienes sexo con otra persona, pero eso ya es nivel extremo, y nivel que, estamos hablando de nivel de infidelidad, o sea, es un mal que te moleste, yo estoy hablando de celos de, uh, mirá, se está riendo mucho más con otra persona que conmigo, sí, yo creo que sí, que sí, eso, eso igual te da como, sí, es algo que yo no estoy pudiendo hacer, ¿me entiendes? pero es que, ¿sabes qué? yo creo que, bueno, todas las situaciones tienen un depende, no, no, no sé, no sé si me molestaría, es que depende también de qué se estén riendo, de la, de, porque puede ser una situación así que pasó recién, jaja, te da risa, decimos, ¿por qué te estoy riendo más que no? como que depende mucho de, de toda la interacción, ¿sabes por qué lo veo así? onda, no sé, por ejemplo, si se da vuelta y te mira serio, y ahí se, obviamente que te daría la tabla, pero no sé, no sé, ¿sabes por qué lo veo así? porque para mí, por donde uno más conquista, uno como hombre, siendo heterosexual, por donde uno más conquista a la mujer, es por la risa, es clave hacerla reír, si te haces reír, ya, de hecho, hay un dicho que dice, eh, hacela reír hasta que se olvide que sos feo, ¿me entendés? claro, eh, hay un dicho que es así, ¿y a ti te gusta que te hagan reír? sí, obvio, también, pero yo creo que es más clave, el hombre hace a la mujer hacerla reír, es un nivel de conquista, y, cuando veo que la están haciendo reír otra persona, otro flaco, no digo que la estés tratando de conquistar, pero es como, uy, mirá, la estás pasando re bien, ¿entendés? como que, y ahí aparecen los celos, ya, pero mirá, aquí dice, estoy de acuerdo, no me molesta porque no soy payaso de nadie, jajajaja, después dice, depende de la risa, si es tipo, huevo imbécil, o si se ve un tonteo así como, juhu, jihihi, claro, igual depende de la risa, no es la actitud, pero una cosa es reírse literal, que la tipa la esté pasando re bien, y vos, y otra cosa es el coqueteo, como que, no, eso ya está coqueteando, y ya son celos obviamente extremos, pero yo te estoy hablando de reír, yo creo que no me están entendiendo, y no sé cómo explicarlo de mejor manera, no, 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 pero estoy poniéndome en situaciones, es que me decís como, no, es que yo me río mucho con mi pareja, está bien, pero, no es el nivel, yo no estoy comparando el nivel de risa, ¿me entendés? pero yo estoy seguro que si van a una reunión, y alguien te hace reír más que tu pareja, quizás tu pareja se pone celoso, ¿me entendés? porque, uy, mirá, es estar, ¿entendés? no, si te entiendo, y yo creo que tiene que ver con eso de la conquista de, el hombre, como que entra mucho por hacer reír a la mujer, si vos tenés una cita, y vas a un bar, y le haces reír, ya está, metiste medio cola adentro, ¿me entendés? sí, yo creo que hay muchas variables que influyen, sumás muchos puntos, si le haces reír, ¿o no? ¿sí? ¿no les pasa? sí, a mí me pasó, no sé, sí, oye, aquí dicen que no, siempre son las más tóxicas, dice, cuéntanos tu experiencia, Rafa, es como marcar territorio, siempre depende, dice, tampoco caché que dice que no, ¿a qué te refieres con Thunder? o sea, Thunder Black, explícanos, las que dicen que no, ¿qué? dice, San Pieri, siempre depende, pero cuando te pasa lo que dice Juani, es para pasar la pésima, ¿viste? hay algunos que ya me están dando la derecha, hay algunos que dice, Juani me hace reír mucho, 13, 13, 13, 13, no, bueno, creo que me pude explicar, ¿no? sí, 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 totalmente, sí, te dije que no me pasaba, pero que sí era una situación que sí da celo, ¿cachai? sí, 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 bueno, eso, yo creo que es la situación en pareja que más celos da, es la situación que más celos da para mí, es que sí, porque el como ajajaja, sí, sí, sí molesta, ¿qué otra situación te da celos así? con coqueteo, de, 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 porque tampoco podés hacer nada, ¿me entendés? otra persona, si tiene sexo, si está coqueteando, así como lo que hablamos, eso podés hacer, eh, flaca, mirá como la estás mirando, estás coqueteando, o me cagaste, ¿entendés? ya esos son celos de, con algo justificado, pero ¿qué le vas a decir? uy, ¿te estás riendo mucho más con él? no, es totalmente absurdo decir eso, o mirá, él te hizo reír mucho más que yo, no, no podés, no es justificado, tenés que llegar y decir, ¿qué es lo tan chistoso? ah, así, no, porque el humor es subjetivo, y es, ¿por qué tanta risita aquí? y te reí, bueno, aquí dice, Pato, o sea, no me molestaría, de hecho, a mí, o sea, con mi señora, no me dedicaba a hacerlo reír, entonces me da como igual, o sea, como que siempre hay variables, porque si no todo el mundo puede sentirte la misma, te comiste un payaso, dice, sí, sí, oye, Juan y a mí también me hace reír mucho, hasta que me cambió por otro, pero Bruno, no se puede hablar en serio con Bruno, o sea, tirate un comentario de verdad, ¿te ha pasado eso? Sí, siempre lo está retando, está indignado, Bruno dale nomás, es que, es que exacto, exacto, pero Bruno ha tenido muchas pololas también, que nos cuenta alguna historia, a ver si, si él hizo reír a otra piba, y la piba se puso celosa, o, otra, otro chico, hizo reír a su polola, por ejemplo, en lo particular mío, yo con todas las parejas que he estado, excepción de la actual, todas las parejas anteriores que he estado, siempre han sido como, aunque sean los amigos de los míos, hablo más yo, tiro las tallas yo, él es como mi acompañante, es que son más extrovertidas, pero eso es por la personalidad, pero no porque yo lo, porque ellos son así, ¿cachai? entonces como a verlo así como, jajaja con alguien, no, lo más probable es que él me haya visto a mí así, pero yo quizás haciendo reír a alguien, me explico, pero hoy en día, por ejemplo, pareja actual, si es como ambos extrovertidos, entonces como somos ambos extrovertidos, no es como que uno siente así como, ah, te estáis riendo por allá, uy, tú te estás riendo por acá, ¿cachai? sí, sí, pero, pero yo creo que cuando dos personas son como, más normales en personalidad, ahí yo creo que si puede entrar el como, ah, bueno, te vi que, te estabas como, como que estáis coqueteándose, como que te causó tanta risa, no sé, ¿cachai? sí, o sea, es que en realidad igual depende, depende mucho de las parejas, sí, sí, no sé, estoy de acuerdo con que da celos, que bien lo está pasando con él, digamos, o con ella, que bien lo pasa con ella, y no conmigo, en el fondo. Dice Bruno, no puedo, no soy celoso, así que mis aportes son inútiles, no, pero el hecho de que no seas, yo tampoco soy celoso, pero, que el hecho de que no seas celoso, no es que hayas tenido, excepto que la hagan reír, anula las experiencias que has tenido. pero, por ejemplo, en cuanto aparezco, porque ambos dijimos, todos dijimos que no éramos celosos como con la familia, ni como con amigos, ¿se acuerdan de alguna situación donde hayan sido, celados? No, no, mejor voy a cambiar la pregunta, ¿qué es lo que a ustedes más les produce celos? Mejor, está bien, en una pareja. Bueno, dejamos esa pregunta para la vuelta, porque tenemos que ir a un corte, así que piénsenla, ahí en la casa también, y vayan poniendo, ¿qué es lo que más les produce celos? Y volvemos. Ya estamos de vuelta, gente, con este tema de los celos, hablando un poco, y ahí dice, cuando ves que tiene mucha complicidad con un amigo, o amiga, tipo que con solo mirarse se entienden, y se ríen, tiran la misma talla, al mismo tiempo, etcétera. Y puede ser. Sobre todo a mí, si es del sexo opuesto, si yo estoy de novio con una piba, y esa piba se lleva, tiene una complicidad, y se tira los mismos chistes, y eso, y al mismo tiempo todo, con otra piba, no me va a causar celos. Claro. ¿Me entendés? Porque somos una pareja heterosexual. Por ejemplo, si tienen esa complicidad con un amigo, de antes que tú. Acabo de decir eso, o sea, si es con un amigo, sí, me daría celos. Aunque fuera, antes de que existiera y tú. Obvio, yo creo que sí. ¿A los hombres, les da celo como a las mujeres, el amiguito? Es amigo muy cercano. Que si yo, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, yo no tengo amigas. Sí, me acuerdo que... Literal. Entonces, por ejemplo, nos tomó a su amiga, dice. Ah, no encajamos. No encajamos. ¿Ya? Entonces me cuesta, pero sí te entiendo, o sea, si, por ejemplo, mi última relación, sí, ella tenía muchos amigos y amigas. Muchas, muchas, muchas. Pero no tenía un amigo así, el más amigo, el más. Y aparte, y aparte de ese pibe, estaba de novio hace mucho tiempo. Estaba de novio hace mucho tiempo. Entonces, como que no. Cero celos. Cero. Sí, me pasaba eso de los panoramas. Como que, que no me involucre tanto, que no me... Porque eso ya es como celos de, uy, no sé, qué rabia no estar con ella ahí, en ese momento. No, qué rabia que se la van a jotear a alguien, ¿me entendés? No, por eso lado. Sobre todo si el panorama incluye a mucha gente, menos a ti. Sí. Tú decís como, porque si es una reunión de tres, cuatro personas, no, re denso ir, querer ir ahí. Pero si es mucha gente y es porque... No, o de repente si son tres, cuatro personas, pero en realidad no... Es que, bueno, también en el caso de las parejas hay gente que cambia mucho cuando está con... En personalidad. Cuando está con pareja y cuando no, y yo creo que ahí pasa eso, que si incluyes o no, en este caso, a tu pareja. Mira, Bruno dice, me acuerdo que cuando chico fui celoso porque una polula me hablaba constantemente de un amigo de ella, y puras flores para el muchacho en cuestión. Una buena forma de matar esos celos es que te presenten a la persona, pero nunca lo hice. Me habrán cagado, supongo, y dice sí. Seré weón. Y ahí, ahí puede ser que ella te quería celar. A mí me da lo mismo que me presenten. A mí me carga eso como de hasta amiga de mi amiga. Yo soy súper esquiva con eso. Así como que una pareja me diga como, oye, pero te voy a presentar a mi amiga. me importa un huevo de tu amiga. O sea, que sea tu amiga nomás. Me da lo mismo. Ah, pero en serio. Sí. Y pero si la conocés y te cae bien. Bien, buena onda, pero no más, ser amiga de ella. ¿Y por qué no? Porque no. No es como, no quiero hacerme amiga de ella. Listo, chau. Si se da, se da. Claro, si se da. Si se da porque se dio, sí. Pero no estás negada a 100%. No, 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 no negada, pero sí, así como de tener que esforzarme para que se dé esa relación. Ah, no, forzarte no. Yo también soy así, pero por ejemplo, esta última relación que les comentaba, tenía muchos amigos y amigas y la verdad que la gran mayoría me caía muy bien. No, no llegamos a tener una relación tan larga como para yo involucrarme más en sus amistades y que alguno de ellos o ellas sea, termine siendo una amistad mía. Pero si pasaba el tiempo, yo estaba como relajado. No es que me decían, no, no, tus amigos son tus amigos, mis amigos, no, jamás. Igual encuentro que puede ser. Ahora, si llegan a terminar y eso, es como. No, es que a mí, a mí eso como de cuando te dice la pareja, como no sé, por ejemplo, a ti no te agrada o algo no te parece, por ejemplo, de una amiga de tu pareja, ya. Sí. Y oye, pero tienes que conocerla más. Oye, pero mira, por qué no se, oye, pero mira, por qué no se juntan. Oye, pero no se, no. Que te embutan la amistad. Eso yo creo que es el principio. No, no lo voy a hacer, no se me va a dar, si no se me dio, ya no se me dio y punto. Y por algo no se me está dando también. Exacto. Y porque algo en mí no encaja con esa persona y algo no me vibra bien con esa persona. Ahora, no te puedo prohibir que no te juntes con ella, pero tú júntate con ella y nuestra relación aparte. ¿Se entiende? Sí, sí, es como con ese sentido. Pero lo que yo preguntaba a ti, a ti Fer, ¿cómo te molesta? Como, no sé, pues si tiene una pareja y tiene como una amiguita muy cercana, quizás de antes, no sé. Es que depende de la amiga. Puede ser cercana, pero depende de qué tipo de cercanía también. Es que yo entiendo, lo puedo entender, ¿sabéis por qué? Porque yo soy una persona que tiene muchos amigos cercanos que son hombres. Entonces, como que perfectamente yo podría ser la amiga cercana de uno de esos amigos, ¿cachai? Sí siento que si es tan cercano o tan importante, una amistad, probablemente vas a querer que tu pareja conozca a esa persona, ¿cachai? Oíste es mi amigo, para mí es súper importante. Si no te lo presentas, yo lo encuentro más raro, ¿cachai? Ahora, que te lleves o no te lleves con la persona, eso ya va, depende del feeling de la cuestión, ¿cachai? Pero siento que es obvio, o sea, como que si para mí es una amistad importante, obviamente yo voy a decir, no, pero hay amistades que uno se da cuenta que son importantes, pero hay esas amistades que tú, ¿cachai? Que no es tan importante, pero como que quieren que tú, pero no quieren sacarla, digamos, de su amistad, pero no es amistad que tú decís como, oye, esta de verdad es su amiga, así, weón, esta es su amiga, ¿cachai? Uno se da cuenta igual, ¿cachai? Cuando es el amigo de verdad o cuando es la amiga de verdad. Sí, y cuando es una amistad más superficial nomás, claro. Es que esa no es amistad. Ay, así cuando es superficial. No, porque yo soy cuática, por ejemplo, para la gente cuando uno dice amigo o buen conocido, para mí los amigos son, sobran, sobran dedos de esta mano. es verdad. Pero, pero claro, yo siento que es todo muy, depende mucho de cada persona, de cada relación, porque yo personalmente no podría ser como un juicio genérico, ¿cachai? Porque siento que todas las relaciones son distintas. Oye, ¿se acuerdan alguna vez de una pelea de cable que se habían pegado porque les dio celo? Así como, no, una vez me dio celo, en realidad me equivoqué, pero hice esto, no sé, ¿se acuerdan? No, yo me acuerdo que sí, como entre comillas, provoqué esa pelea. Ya. Provocaste celo. ¿Con ella o con él? Con ella. Y la, 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 la conté, creo que la conté en un stream que hicimos nosotros dos como, ah, cuando hacíamos stream. Quizás cuando la cuente, se acuerden. cuando era muy chico, la primera novia que tuve acá en Chile, la primera polona que tuve en Chile, yo, a mí me gustaba mucho una piba, que no me pescaba tanto, pero sí, como que me tenía ahí, como que sí, como que le decía, vamos a, tenía 15 años, vamos a tomar un helado, vamos a pasear por el barrio, así como, a charlar, qué sé yo. Y te decía que sí. Y a veces sí, a veces nos veíamos en juntas o en cumpleaños, qué sé yo, y estábamos juntos, pero no pasaba nada, ni un beso, nada, pero como que, había onda. Como que me tenía en la friendzone. En la friendzone, totalmente. Sí, pero, pero ella sabía que yo quería algo más, no es que yo, yo era amigo de ella, ¿me entendés? Como que los dos sabíamos que yo quería algo más, y ella hasta ahí. Yo creo que ella como, al ser, creo que tenía 14, o 13, una cosa así, yo tenía 15, como que, ella como que, quizás quería esperar más adelante, no sé, algo así, qué sé yo. Bueno, la cuestión que, quería tenerte ahí. Sí, la cuestión que me encantaba, no sé qué, y un día, nos íbamos a juntar, en, no sé si era un cumpleaños, como una junta de una de las amigas de ella, y yo creo que iba con mis amigos, fue con dos, tres amigos, y voy, y al final, en el último momento, yo ya llegando a la casa, ella me manda un mensaje, y me dice que no iba a poder ir, no se puede juntar. Yo dije, bueno, listo, me dio una rabia terrible, así como, oh, qué paja, no sé qué, te quería ver, bueno, pero no pasa nada. Llegué al lugar, y ahí yo había, ya conocía un par de amigas de ella, pero hay una de las, casi mejores amigas, en ese momento de ella, yo no la conocía, y esa noche, me terminó gustando, y hubo mucha conexión, con la amiga de ella, y yo, ¿entendés? Y hubo mucha conexión, y me terminó gustando la amiga. Más que la, más que esta piba, y fue como, uy, no sé qué, y al final como que lo hablamos, y fue como, no, bueno, así, no sé qué, y creo que la segunda vez que nos vimos, ya agarrábamos todo, y fue como, nada, llegamos el lunes al colegio, o no sé, no sé qué día de la semana era, pero llegamos al colegio, y yo las veo como en el pasillo, como discutiendo, ¿entendés? Y ahí creo que hice, ir a un amigo mío, a como escuchar de qué estaban hablando, porque yo, claro, uno con 15 años, y te sube el ego, y digo, ay, como que están peleando por, por ti. Claro, y como que hice a un amigo mío, ahí como pasar para ir al baño, no sé qué, y como que efectivamente, estaban hablando de mí, de, claro, pero cómo puede ser, si yo estaba como saliendo con él, y al final te lo agarraste, no, pero si, vos me dijiste que no estabas como interesada en él, y bueno, pasó, no sé, me gustó, qué sé yo. O sea, le gustaba. Y al final terminó perdiendo, o sea, terminaron peleándose. ¿Y tú? ¿Qué pasa con eso? Y yo me puse novio con la otra piba, con la amiga. Con la amiga que me gustó. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú tienes, por ejemplo, una amiga, ya no sé, por ejemplo, nosotras dos somos amigas, y yo tengo a un chico, dos chicos ahí, digamos, son ellos, yo sé que quieren conmigo, pero yo en realidad no los veo como pareja, entonces puede que en un futuro pase algo, pero en este momento no quiero algo con ellos. Y tú sabes eso, y al final, y tú te agarras a uno de ellos, o a los dos, no sé, ¿tú crees que eso está bien? Porque en realidad, si no quisiste algo con ellos, ¿por qué no tuviste? O uno tiene que tener el respeto, ¿me explico? O sea, que si yo sé que a mi amiga le interesa uno de los dos. No, pues no me interesan, pero quizás me interesa tenerlos ahí. ¿Me cacháis? Tenerlos pa'l huevo. Tenerlos ahí. Y a la amiga, en este caso, yo, me gusta uno de ellos. ¿Eso? No entiendo. Más que te guste, más que te guste, se te dio un día de pasar algo con uno nomás. Tampoco que te gustan. Si hay que respetar el ganado entre... Sí. Entre las amigas. Yo creo que sí. Yo creo que... Porque muchas veces me pasó... Depende de la relación que tienen. Si fue solo una noche, un ganado y no te importa tanto, pero si sabes que te gusta... Eso hace la diferencia. Es que, por ejemplo, a mí muchas veces me pasó haber tenido como varios chicos durante mi vida, digamos, que estaban ahí, porque yo estaba en la mía, en verdad, entonces no los pescaba mucho, pero si de repente me invitaban a comer algo, sí excedía, como lo que te pasaba con esta chica. Claro, para comer gratis. Pero yo en realidad, como... Sí, también, po. Y yo en realidad, como... Como no tenía interés. Era como que lo pasaba bien con ellos, pero no iba a pasar algo. Ya, y se le presentó la oportunidad a alguna amiga tuya. No, y con todos, una amiga con los que... Con los que vos despachabas, ella... Iba agarrando. Sí. En finita, en finita. Los venía... Sí. ¿En serio? Pero yo nunca me enojé y nunca me molesté. Pero ahora que estoy... Con todos, sí. Y ahora que estoy más grande, como que igual lo pienso y digo, en realidad igual no corresponde. Sí, está como... Sí. Está como... Sí, o sea, como innecesario, así como... ¿Necesario de qué parte? De la parte de ella, po. Sí, po. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué vos lo dejas ahí? Es que es el punto, ¿viste que es un punto que hay como que... ¿Cómo que no? Porque yo igual entiendo el punto de que, bueno, si tú no lo querías, ¿por qué yo no? Yo voy a ser de tu amiga. Cuando te gusta de verdad, po. El Juan iba a ser de tu amiga. Yo voy a ser de tu amiga. Dale, dale. Dale. Haceme como... ¿Qué? Me enteré que te metiste con... Yo soy el pololo. Oye, me enteré que... ¿Por qué lo hacés como... Pedime explicaciones. Yo no pedí explicaciones, sí. Ah, bueno. Juana. ¿Por qué? No, ponemos tu nombre. Pero si te va Juana es Juana. No, bro. Romina, decime. No, Romina. Oye, ¿qué pasó el otro día con el Sebastián? Caché que algo pasó y tú sabés que... ¿Qué cosa? No sé, a veces salió con él. No, sí. No, es que... Bueno. O sea, sé que... Vos lo tenías ahí. La verdad que siempre me dijiste como que no estabas muy interesada y... Y bueno, nada. Pasó lo que tenía que pasar. Igual me gustaba el pibe. Como que pasó. Simpático, buena onda. Y nada, terminamos, nos acostamos. ¿Pero qué? ¿Por qué? Ya, yo ahí te doy toda la razón. ¿Sí? ¿Te gustaba él? ¿Listo? Listo. Pero si no te gustaba y es con todo raro igual. Sí. O sea, ahí está el fondo. Claro. Si no te gustaba, está como innecesario. Eso voy. Ya, entonces te molesta que sea como... Como que se meta con muchos flacos, en el fondo. Porque cada uno hace con su culo lo que quiere. No, no. Porque en el fondo eran los posibles de... En el fondo, en este caso, eventualmente... Pero seguramente fueron esos posibles y 15 más. ¿Me entendés? Que no eran los posibles tuyos. ¿Me entendés a lo que voy? Como que... Flaca, me estás reclamando algo como... Para tenerlos ahí. Vos los tenías ahí, los tenías ahí. Ahora, no vaya a ser cosa que... Es como casi pedirle explicaciones también al pibe. Es como... Flaco, si yo te tengo ahí, vos no podés hacer nada. No, yo pues hago la mía. Es más, a modo de venganza, me como a tu amiga. O sea, que yo en lo personal... Yo en lo personal... Yo en lo personal... Claro, vos me tenés ahí... A mí me gusta Disley. Ok, vos me tenés ahí, me tenés ahí... Voy y me como a tu amiga. Tomá, ahí tenés, para que se peleen. Yo, en lo personal... Ajá. No es tóxico. No es tóxico. Jamás pelearía por algo así. Es que no. De hecho, nunca peleé. Nunca me importó. Solamente que ahora me acordé con la situación que contaste. Pero... Pero yo tampoco sería ella, porque qué paja. Sí. ¿Qué paja ser ella? Yo, sí. Como que sabéis que en el fondo, esa persona que está interesada en ti, está interesada en ti... Pero ¿y si le gusta el flaco? Sí, no sé. Está bien, pues. Y yo no me voy a meter, que sean felices. Sí. Yo creo que los dos puntos son valios. Los dos puntos son valios. Brunix nos saludó hace mucho rato, Oli. Jamás le diría que no lo hiciera, po. Claro, porque al final no le podéis prohibir. Pero eso no quiere decir que tú también no te delatas o sentáis cosas. Bueno, me hicieron acordar una historia que pasó hace muy poco. Y la voy a contar, pero dale. Dale. Bueno, Matapaco decía, oh, quiero ese polerón de Niquelodio. Mira, acá, pasando quizás un poquito a celos quizás como más banales, no tan intensos de pareja, en el sentido de que tienen que ver con un tercero, pero al vuelo. Thunder Black dice, yo una vez estaba con mi polona en el paradero esperando micro, y en una pasó un tipo en una micro que no nos servía, y le tiró un beso a mi polona. Eso pasaba bastante. Yo estaba comiendo un durando, y lamenté el cuesco por la ventana que estaba bien. Pero eso, no sé si son celos. Eso es como rabia de que, qué weá, qué mirás a mi polona aquí. Pero es celos. Y le tiró un... Eso es celos. Pero es que... Sí, po. Pero si te mira y te hace así. Eso, pero... Nah, pero es un desubicado. Ya, pero... No es celos, es un desubicado de mierda, nada más. Celos es que si tu novia le hace ojitos, ay, gracias por ese beso, ¿entendés? Como que ahí me agarra en celos. Pero la chabona así dice, ay, qué sucio, que me tiré un beso desde la micro. Es como, flaco, ubicate. Y hace así. No sé si son celos, es como más rabia. Agarra y lo recibe. Claro, ahí sí. Si hace algo así, te podría dar celos. No sé, yo lo veo de esa manera, pero bueno. Sí, está bien. Bueno, dice, ¿no les ha pasado que les cae pésimo un amigo de su pareja o de un amigo y es una lata estar obligado a compartir con esa persona? Eh... Me pasa... No, porque yo lo hago ver. ¿Ah? Yo lo hago ver, si alguien me cae mal se me nota. Y la otra persona también se da cuenta. No sé si mutuo, pero es que no soy cínica, no puedo ser cínica. No, y aparte a mí me pasó de las relaciones que tuve. Tampoco tratarte mal, porque no me corresponde. Sí, yo las relaciones que tuve, que tampoco soy experto ni nada, pero las relaciones que tuve, igual las pibas eran como redes simpáticas, buena onda. Entonces, todos sus amigos son las cosas, como que igual a mí me caían bien. Igual es más fácil hacer amistad, como los hombres son un poco más simples como para hacerse amigos. Las mujeres siempre están un poquito más antes como la envidia o como el mirarte como de arriba abajo. El hombre es más... Yo diría que en ese sentido es mucho mejor que nosotros. Mira, te voy a contar dos historias, me hiciste acordar. Bueno, una, con esto de que, viste que dijeron, no te daba rabia que se junte con... ¿Qué pasaba cuando te juntás con una mina que te caía mal? A mí, una amiga de ella, no me caía mal, pero ¿qué pasaba? Muchas veces nos juntamos a jugar juegos tipo la olla o no sé, como... ¿Cuál es la olla? Juegos de mesa. ¿Papelito? No, que pones muchos papeles en una olla y tenés que sacar uno y hacerlo con mímica. Después con ruido, después con... Bueno, así. Y yo soy muy competitivo, pero muy competitivo. No me digas. No me había dado cuenta. Exacto. Entonces, y una de las amigas de ella también era muy competitiva. Entonces, yo, la primera vez que yo conocí a sus amigos, jugamos a la olla. Terminó peleando con todos. Y yo terminé peleando con esa piba, porque los dos éramos extremadamente competitivos y todos cagados de la risa, ¿entendés? Pero yo también la hacía... Picarse. Sí, como que... Yo la jodía, la jodía y la chabona no, seriamente. Y yo, no, abriste la boca ahí, no, no, era solo mímica, no sé qué, ¿entendés? Es como, encima la jodía y un poco en serio y un poco en joda, como que la jodía. Y después ella me decía, mi pareja decía como, no, pero por favor, no, es que ella es muy competitiva y no sé qué. Y yo ya sé que es muy competitiva, yo también. Y aparte la joda. No, pero no la joda, no, de verdad. ¿Entendés? Y como que pasó dos o tres veces en juntas que jugábamos a esos juegos y éramos todos sus amigos. Y yo no había ni uno de mis amigos, eran todos los amigos de ella. O sea, ¿entendés? Como que, flaco, venís recién llegando e incorporándote al grupo y, claro, visitante y sos el más competitivo de todos. Pará, calmate un poco. Pero bueno, era mi personalidad. A mí me molesta la gente competitiva como cuando uno está como en modo como de juego porque nos falta el que se pica y puede generar como conflicto. Bueno, yo no me picaba, esa era la diferencia. Yo no me enojaba. Imagínate, sale uno que se pique. Yo soy competitivo, pero hacía que se enoje. Y la otra recontra picada. Y yo como que me reía y después decía, no, no, no. Y después me reía. Yo recuerdo una vez me tocó jugar como en parejas. De hecho, estaba la Carlin como con, hacía pareja como con alguien, pero que no era su pareja. Estaba yo en pareja y estaba otra pareja que no la conocíamos. Y estábamos jugando un juego y todos muertos de la risa, tomando una copita de vino. Y la pareja que llegó, eran como, no quiero ser como superficial, pero eran como muy así como, hola, yo estudié Derecho, no sé cuánto, no sé cuánto. Yo soy abogada, élite y tengo un no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Ya, como esa gente que te tira el título. Sí, sí, sí. Ya. Llegaron así. Y después estábamos jugando y eran tan, pero tan competitivos que incluso entre ellos se trataban muy mal. Ah, pero eran competitivos entre ellos. Entre ellos y con nosotros. Y de hecho yo como que ya me aburrí. Me aburrí el juego como que ya no disfrutáis. Sí, no, y aparte, claro, cuando empecé a cachar que la gente se pica y es como... Y es mala, y al final como que ya no disfrutáis ni el vino, entonces como que... Sí. Para eso no es incómodo, pues es ultra incómodo. Ahí Bruno dice, yo soy testigo de lo competitivo que es Juan y con los juegos de carta. Es un hijo de puta. Es que yo creo que soy muy competitivo sobre todo con eso, con los juegos de carta. Como que te saco de quicio y te quiero ganar, aunque a las bolitas te quiero ganar. En el colegio cuando a tu pololo le tocaba cuidar el huevito con otro hueón, ¿eh? El huevito. ¿Qué huevito? Pero, o sea, yo creo que se refiere a esta dinámica de que te pasaban un huevo y sales hasta en los monitos animados, que tenías que cuidarlo como que no se te rompiera, po. ¿Cómo cuidarlo? ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo, ¿cuánto era una semana? Pero o sea, acá en Chile no se hizo. Ya, pero... ¿Se hacía? No, no, yo nunca lo hice. Yo nunca lo hice en mi vida, eso papelón histórico. No, y aparte que igual, o sea, ¿qué ejemplo es ese? Pero podés llevar el huevo, lo dejás ahí en el refrigerador todas las semanas. ¿Pero un huevo normal o un huevo kinder, un huevo de pascua? Mi huevo, mi huevo, mi problema. O un huevo de verdad, un huevo de testículo. Un huevito, po. No, pero... Un huevito, pues. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. No, bueno, pero otra de los celos de las mujeres que pasó hace muy poco, y me enteré, yo me enteré después, que no lo podía creer. Bueno, la cuestión es que yo estaba en un asado con dos amigos, y uno de esos amigos está de novio, ¿sí? Y me dijo, che, después viene mi novia con, creo que con cuatro amigas o tres amigas, y después vamos a tomar acá y quizás si salimos, salimos a algún lado. Bueno, al final llegan todas las pibas, y yo había pasado con una, algo con una de ellas había pasado, pero ya no me interesaba, pero hace bastante había pasado algo con una de las amigas. Bueno, la cuestión es que llegó dos amigas que yo ya las conocía, una de ellas ya había pasado algo, y otra que yo no la conocía. ¿Y te gustó? Y me gustó, así, al toque, de una me gustó. Y yo dije, uy, esa, y me dijo, no, terminó hace poco, pero, como que le pregunté a mi amigo, y me dijo, no, terminó hace poco, pero, sí, no sé si querés hablarle y eso. Yo, bueno, dale, como que ese va a ser mi target el día de hoy, el noche de hoy. Y como que, nada, hablé un poco, qué sé yo, y después la mina, en, ah, en una se paran y van las cuatro al baño, las cuatro, van al baño. Y yo le digo a mi amigo, le digo, pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué se van las cuatro al baño? Bueno, y era un departamento, tampoco es que... Baño, baño grande no es. Salen del baño, salen del baño, y la piba que a mí me gustó, con otra amiga, se van. Se van, dicen, no, que nos vamos a la disco, no sé qué. Y después vuelven, pero vuelve una de ellas, la otra que me gustó a mí, no la que me gustó, sino la otra, y vuelven y nos quedamos toda la noche ahí, al final, jugando cartas, qué sé yo. Y también se quedó la piba con la que yo había estado. Bueno, ¿qué pasó? Otro día, más adelante, la piba que a mí me gustó, me agrega a Instagram. Digo, ah, ojo, la agregué, la volví a agregar, no sé qué. Ojo acá, atención. Empezamos a hablar, y al final terminó pasando algo, pero en privado. La invité, no sé qué, ahí como que los dos solos, no en conjunto con amigos. Y me contó la piba que ese día, cuando fueron al baño, o sea, ella también se fijó en mí, y cuando fueron al baño, como que les dijo a las pibas, como que les dijo, ué, ué, ché, el pibe, no sé qué. Igual. Y la piba que había tenido algo conmigo dijo, no, él no, yo ya me fijé primero, algo así como que le dijo. ¿Entendés? Y espérate, ¿ella era amiga de la otra niña? ¿Amiga? Porque en realidad tan amiga no era, porque no decía eso. No, no amiga amiga, pero era así como conocidas, conocidas, del grupo conocidas. Pero claro, pero la otra, la que a mí sí me gustó, dijo como, ¿qué te pasa? Así como, entonces salieron del baño y por eso se fue. ¿Entendés? Como que se fueron a la disco porque dijo, no, esta piba está loca. O sea, no sé si está loca, pero como dijo, ¿qué fue esa actitud? ¿Entendés? Y bueno, y después, nada, me agregó a Instagram y eso. Y yo, claro, yo ahí, mirá mi cabeza cómo trabajó en ese momento. Claro, salen las cuatro y esta piba se va. Y yo dije, uh, la piba ni se fijó en mí, como que no le caí bien, hablamos un par de minutos, pero nada, entonces como que se fue, ni se fijó en mí. Y fue todo lo contrario, se fijó en mí, pero porque la amiga tóxica y de celosa, quizás, viniendo al caso. Ya, pero siempre hay, porque una cosa es lo que ella te contó y otra cosa es como realmente fue, po. Siempre está el... Bueno, pero ahí no tengo la bola de cristal, no sé. Yo te digo como la piba que a mí me gustó. Te lo planteó, po, sepo, sepo. Salimos un par de veces, no sé qué, me lo termina de confirmar. Yo le quiero preguntar, cuando tenga la oportunidad, a la novia de mi amigo, que también, yo tengo mucha confianza, ¿me entendés? A la novia de mi amigo, que también... ¿Esto es actual? Sí. Ah, está sucediendo, está sucediendo. Estamos en vivo y en directo, gente. ¿Un mes? Menos. ¿Pero no la siguió viendo a ella? ¿A ella no la siguió viendo? De hecho, sin ir más allá, Paula, sí, Paula Cain. ¿No te nos vas a ir? Hoy día, hoy día, hoy día no está Paula. No, bueno, pero por eso te digo como que, o sea, le tengo que preguntar a la novia de mi amigo, porque tengo mucha confianza con la novia de mi amigo, porque ella también estuvo en el baño. ¿Qué pasó ahí? Porque yo tengo esta versión. Ay, pero qué paja, qué paja, qué paja todo. A mí me ha pasado eso, pero me ha pasado en el sentido como, por ejemplo, yo estar conociendo a alguien y que nadie sabe que lo estoy conociendo y pillarme a alguien que me diga, por ejemplo, no sé, pues, subí una historia con esa persona, y a ver, una vez me pasó que mi pareja me grabó un video, entonces todos supieron que yo hice un video con él, porque él lo subió, yo lo subí, y era un video bueno, que le fue súper bien. Y después estábamos en un cumpleaños, no estábamos pololeando ni nada, estábamos saliendo, y en el cumpleaños como que fuimos al baño también mujeres, y una de las chicas me dice, que no era amiga cercana, pero era muy amiga de mis amigas. En el baño pasa todo. Sí, po, me dice como, oye, voy a llamar al tanto para que venga, al X le vamos a poner, ya, vamos a llamar al X para que venga, que es el que es mi pololo, vamos a llamar al X para que venga porque, ay, me encanta tal cosa, y yo me juntaba con él antes, y hace rato yo no lo veo, y no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Y tú ahí? Sí, pues yo no dije nada, y yo no le dije ni que estaba saliendo, no le paré ni los carros, ni le dije nada a él, simplemente me quedé... Calladita. Mi cabeza de narcisista, mi cabeza de narcisista fue como... ¿Qué voy a andarle diciendo que no si el otro le contesta? Le contesta nomás, pues sigo con el siguiente, ¿cachai? No, no dije nada, pero igual en el momento fue como risa nerviosa, ¿cachai? Sí, 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 sí. Y que obviamente yo creo, me imagino que mucha gente en esa situación dirá, oye, pero si estás saliendo conmigo, no, no sé, ¿cachai? Como lo que pasó en este caso. Sí, totalmente. Claro, lo que pasa es que esta piba tuvo la actitud de en ese momento imponerse y decir, no, flaca, ¿entendés? Que a lo mejor le gustaba eso. Y la otra no la mandó a la mierda, pero le dijo como... Pero que aunque te guste, depende cómo erís tú, po. Sí, po. Sí, depende cómo lo tomáis, porque a mí también, pues si yo estaba... Pero al final terminó saliendo bien, ¿me entendés? Claro. No en ese momento, pero a la larga salió bien, ¿entendés? Porque si hubo conexión, que yo la sentí, ella también, pero después, claro, cuando sale del baño, me confundí porque dije, ¿cómo hubo conexión? Entonces no se fijó. Algo pasó en ese baño, algo pasó. Y luego quedó la caga. Efectivamente. Bueno, y al final me terminó la caga. Pero bueno, quiero preguntarle a la novia de mi amigo cuando la vea porque tengo mucha confianza y sé que me va a decir la verdad. Te va a decir, en el fondo, lo de la otra chica que pela de cable se mandó, ¿no? No, le voy a preguntar qué pasó. Si pasó eso, efectivamente, o no pasó nada. Para decidir con cuánto ahorita me voy. Ah, te inventó. Y me inventó un cuento. Sí, puede ser. Bueno, ese fue el podcast del día de hoy. Muchas gracias por haber compartido. Mañana nuevo podcast, ¿eh? Mañana nuevo podcast a las 12 y media. Vamos a estar hablando de varias cositas. Así que eso, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Yo estoy esperando el del viernes, ¿ah? Bueno, mañana... El del viernes 18, gente. Ah, porque mañana es pre-18. Algunas cositas del 18 van a ver, pero el viernes agárrense porque se vienen actividades y cosas, bueno, actividades acá de la mesa hablando y eso. Vamos a poner aquí un palo en cebao. Hay un jueguito, claro, Carrera de la Bolsa, de acá hasta allá. Bueno, eso. Chau, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Poco se habla. Fue presentado por... Participa y gana en el Cortocircuito Challenge de APROCOR.